Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Infolibre y especialmente a Manuel Rico por el trabajo realizado sobre las residencias de mayores. Su libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, es publicado en una época muy difícil, con consecuencias nefastas para la salud física y mental. No solo en las trabajadoras, sino en las personas a las que cuidamos diariamente. En un año tan difícil para todos en general, quiero mencionar a mis compañeras de Ejecutiva. Maribel, Marga, Cris, Chus, Estela, Carmen y a todas las compañeras que desde Galicia nos siguen apoyando, ya que sin ellas, Trega no sería posible. Un año muy duro, donde algunas de nosotros hemos sufrido también la pérdida de familiares mayores. Y a pesar de ese dolor, hemos seguido luchando. Una lucha más desigual que nunca, con el secretismo instaurado dentro de las residencias para que nada se supiera fuera. Con una Administración sobrepasada que veía que los recortes realizados durante años nos conducían a un caos absoluto. Sin medios físicos ni humanos y sin formación adecuada. Para cuidar a nuestros mayores que se morían sin que nosotras pudiéramos hacer nada. En este escenario queremos agradecer el trabajo tanto de la Asociación Bellec Digna de Familiares de Usuarios y del Movimiento de Defensas de las Pensiones Modepen de Galicia y especialmente de Pontevedra. Este premio es de todas las personas que se levantan a diario con el objetivo de cuidar a los demás. A los más frágiles, a los mayores dependientes. De las trabajadoras de residencias, de centros de día, de ayuda a domicilio, pero también de aquellos familiares que silenciosamente, anegadamente, dedican su vida a la atención de sus padres, abuelos, tíos, hijos, mientras esperan en muchos casos unos recursos sociales a los que tienen derecho pero que no reciben. Y si lo hacen son claramente insuficientes. Pero, sobre todo, queremos demiscar este premio a las personas mayores, a los ancianos, a esa generación que ha sufrido una guerra, una durísima posguerra, que ha pasado hambrunas trabajando duramente desde las más tiernas infancias para ayudar a su familia, que ha migrado con una mano delante y otra detrás, dejándose la piel para que nosotros tuviésemos oportunidades que ellos ni siquiera soñaron. A ellos que lucharon en la calle por los derechos sociales, por la democracia. Ninguno de los que ahora estamos aquí seríamos nada sin su sacrificio, sin su trabajo y su tesoro. Ahora, en el final de sus vidas, se merece un trato digno, servicios sociales públicos que cubran todas sus necesidades y, a ser posible, en su entorno. No podemos seguir permitiendo que primero primen los negocios y los beneficios sobre la atención grina a nuestros mayores. No puede denominarse sociedad de bienestar aquella que no cuida, como se merece a sus miembros más frágiles, los ancianos. Y, por último, agradeceros este premio y dedicárselo a todas mis compañeras de Galicia. Bueno, agradecer a mi marido por su apoyo, por su dedicación en este proyecto. A todas mis compañeras, a mi sobrino Diego, a mi sobrina Sasa, a mi sobrina de Madrid y Ciar, a toda mi familia de Galicia, a todos mis amigos. Y, en especial, hoy le dedico este premio a este premio a mi padre, que ya no está conmigo. Gracias. Muchas gracias.